MTP Acción Me da ruido, me da ruido No, no, sin hacer ruido, ponlo acá tu mano Ok Y acción Como ven aquí estamos en el panteón Aquí tenemos a dos En el panteón de entierro a los muertos Ah ok Y este video se va a tratar Pues ya ven que yo hago de todo Hago atrás de cámaras, hago entrevistas Este, lógicamente este va a ser una entrevista Pero es una entrevista chingona Porque aquí estamos descubriendo Aquí al negro A lo mejor próximamente vamos a hacer una película Pero porque me dices negro, teo blanco Ah perdón, teo blanco Vamos a hacer una película cómica Pero queremos este, para que Vean que si tiene Para que vean con los ojos eh Porque si no A ver, a ver A ver, dinos su Tú lo que haces o algo Uff Hey Go en Ok Dimos pues Pues qué quiere que le diga Pues no sé Usted es un artista y se lo invito yo No, a ver Me invita a este A Juan Garaviel Querida Ah, arriba Juárez Más o menos Más o menos Más o menos No, pero lo que está pasando ahorita ya Que esto y lo otro A ver Dios, todo el estilo vale Orgulloso Yo me siento De mi patria a mi chocara Si saben quién es, ¿no? Se van madrando los perros Serán que voy avanzando Y échale a Furcio ¿Eh? Oh, por ahí en la casa pasa un güey Chejón que pese a Vicente y Fernández ¿Quieren adios? ¿Quieren gemellitos? ¿Quieren garbanzos? ¿Habas y cacahuate? ¡Cacahuate borradito! ¿Cómo lo ven? Él es Kevin, el negro Usted diga más y se lo mito A ver, este El que le hiciste menso al taxista Al taxista Se hizo el menso al taxista Sí Es muy listo, es muy listo Es muy listo Es muy listo Yo nací de tres meses y medio Y pues Yo le dije al taxista Que cuánto me cobraba De mi casa a la hora azul Y me dijo No, pues te cobro treinta Y yo le dije Bueno Le doy cincuenta si quiere Le hace Pues dice que te cobro treinta Cincuenta si quiere Si no, no ¿Y qué creen? Lo hice tonto Porque pues Le di hasta cien Y pues no me subí Lo hice tonto Lo hice tonto Sí Buena, buena A ver De las cobijas De las cobijas De las cobijas También vende cobijas Vende cobijas Dale, es este Pásame otro Pásame ese Mira Pásame ese Pásame otro Mira Mira lo que le voy a mostrar El cobertor es quinsay Ok El cobertor este es quinsay Mira Mira Es quinsay Va cuando su marido llegue cansado Lo cobige Lo cobige Así Queda como un bebé Mira Mira Ya amaneció Así Ok ¿Cómo están viendo? Y pues ¿Qué más tengo que explicar? Pues no sé Tú A ver Tú también eres bueno Para cantar ¿No? No ¿De cuál chambú usas? Yo No, yo no Puro puro jaboncito Ah ¿De cuál? Del no Mejor no digo ¿De cuál? ¿Cuál? ¿De cuál? Al moline No, yo soy el del tío Nacho ¿Por qué crees que estoy en la granja? Mira Yo soy el del tío Nacho Nomás que ahora lo uso ¿Por qué? Porque pues Me dijo Ya nomás les agarraron el chapuete Y yo pues Ya, ya no te lo agarro Y me dijeron Que eras bien bueno También para las cuentas Tú, ¿no? ¿Para las cuentas? Sí ¿5 por 5? ¿25? ¿10 por 10? 38 Ahí está No que no Si es bueno Si es bueno Pues 5 más 5 15 ¿Y tú? ¿Qué? Yo No, nada Él está tonto Nací de 30 años De 3 meses y medio Nació él Pues este Como ven Estamos haciendo Este video Es un video nuevo Siempre Hecho de Tus entrevistas Y atrás de cámaras Ahorita estuvimos grabando Aquí en el panteón Acuérdense de la película ¿Cómo se llama? ¿Qué se me olvidó? No, el sepulturero Como les había dicho En el otro video anterior Aquí íbamos a hacer dos El sepulturero Y El licenciado Herencia maldita Esa la vamos a Pero si no tenemos nada De licenciado Ah, no Esa la vamos a hacer Para la otra semana O 15 días Porque mañana Acuérdense Mañana vamos a hacer Una grabación Peleando por la plaza Mañana vamos a grabar Yo Yo este video A lo mejor lo subo Mañana temprano A primera hora A las 9 Si lo alcanzan a ver Háblenme Porque nos vamos Como a las 10 10 y media Los que quieran ir Están invitados Aquí estamos Aquí estamos En serio Como en el noticiero Esta noche En el noticiero Esta de noche Porque está oscuro ¿Cómo ven? ¿La hacen o no? Muera Como los jalapones ¿Era de su cumpleaños? ¿Eh? ¿Su cumpleaños? No, una vez Fue mi cumpleaños Pero éramos bien pobres Esa vez Y pues éramos pobres Y llegó mi cumpleaños Le dije a mi tata Oye tata ¿Qué va a ser mi cumpleaños? Ya va a llegar mi cumpleaños Dice mi tata Le voy a hacer una sopita A mi hijo Llegó esa noche Y pues como éramos pobres Quería más sopa Y le dije a mi tata Oye tata ¿Puedo repetir más sopa? Dice mi tata Si mi hijo venga Diga sopa Y yo sopa Usted que éramos pobres Éramos pobres Por eso Y pues sopa Y así me llené Puras palabras Y pasaba el camión De la basura Y le decía Ey Bájeme dos ¿Cuánto tiempo llevamos? Seis Dieciséis Ah ok Pregunto por el tiempo Porque acuérdense Que yo casi todos mis videos Los hago con diez minutos Ustedes saben Para que salgan dos, tres Dos, tres comerciales Ok Ahí me avisas Este Me avisas cuando llegue casi a los diez Sale Acá tenemos el El que nos está dirigiendo Atrás de cámaras Y pues como ven Estamos grabando Con una cámara Que graba videos Y nos está grabando nosotros Y nosotros Lo estamos viendo ahí Sí A la cámara Ok Y también quiero Invitarlos Tenemos también aquí más Si quieren salir Si quieren salir Vénganse para acá Aquí estamos El muerto El muerto El muerto Ya apareció Y también les quiero Les quiero recomendar Esta película Va a estar muy buena Se llama Los sepultureros Acuérdense que va a estar Muy buena la película Para que no la dejen de ver Acuérdense Todas mis películas Las encuentran en YouTube Producción es la MV Películas mexicanas Yo tú Tú y yo Tú y yo No yo tú Es tú y yo Y todos mis vlogs Acuérdense que está En MTV Es tu canal No es tu canal Es tuyo Es mío Yo aquí no puedo Yo aquí no puedo decir nada Porque yo realmente Ustedes me conocen Yo de cómico No tengo nada Hicimos una película La vida de un huevón Ahí no supe ni qué decir Porque pues No me gusta a mí casi Lo de cómico Casi siempre salgo de malo O llorando Pero casi De comicidad A mí no se me da Aquí al negro Sí es bueno Sí es bueno Pero vamos a A ver si hacemos La próxima película No sé cómo Qué nombre le vayamos a poner Pero Aquí estamos Aquí estamos Ok Pues digan algo pues Porque ya El director nos está cortando Que Ok Algo Ya hicimos algo Ya hicimos algo Pues aquí estamos Entonces aquí Si les gusta el video Pues denle Like Comparta Que vamos a seguir Viendo Viendo películas Y haciendo películas Para su canal Bueno Para que no ustedes No lees Así es Y Con Partan Así es Tienen que compartir Todo Y acuérdense Si ven una película Mía No sean malitos Traten de darle like Y compártanla con sus amigos Y si quieren una película De la que ustedes me digan Nomás Dienme la idea Y hacemos la película Ustedes nomás digan También yo hago Hago ideas Pero tomo para que nos digan Y todo Y también usted puede decir Eh yo quiero salir Yo quiero salir en el video Yo quiero salir en la película Y pues aquí estamos Aquí por charlar Porque no hayamos Que grabar Pero Aquí está muy bonito Aquí le estamos pidiendo Aquí Permiso Permiso Aquí estamos Con los muertos Que ya se murieron Y pues Ok Ok Pues eso es todo Aquí nos despedimos Porque ya entró Una música Y no podemos dejar música Porque Por los derechos De autor Que no nos vayan A bloquear el video Con esto nos despedimos Acuérdense Películas mexicanas Producción En la MV Películas mexicanas MTV Es tu canal Despídanse Ok Yo les doy una palabra Antes que me vaya Pues Eh si eso Si ok Bye Denle like Sale Saludos Y gracias